Benito Juárez gira 2011 como el cuarto municipio más endeudado del país debido a malos manejos financieros de regímenes pasados, según las actuales autoridades, lo que provocará la caída de las cabezas principales en el ayuntamiento. Considerado autoridad de magia blanca, Antonio Vázquez Salva, el Brujo Mayor de México, que tiene una precisión anual de 75 a 80% en sus predicciones, asegura que habrá muchos problemas derivados de la mala administración de recursos. Desgraciadamente las cuestiones financieras se van a ligar a las cuestiones políticas, va a haber mucho movimiento político, se van a caer cabezas, se van a encontrar fraudes, se van a encontrar ahí una serie de situaciones raras o extrañas en cuanto al dinero. Residente de Catemaco, poblano veracruzano donde se practica la brujería, el singular personaje acusa que hay muchísima corrupción a todos los niveles, que solo se erradicará al poner las cosas en claro y con una mejor administración. Pero yo la veo muy difícil, yo creo que van a necesitar, para fin de año, van a necesitar una situación de que llegue el gobierno federal y los levante, porque no es posible pagar lo que deben y sobre todo cuando todo el mundo mete mano a esa tesorería. Entre sus predicciones para el año que acaba de iniciar, basadas en consulta a las cartas del tarot y en sus observaciones de los astros, Antonio Vázquez vaticina que en marzo habrá destituciones en el ayuntamiento cuya cabecera es Cancún. El huejo mayor descarta la teoría apocalíptica maya del 2012. En cambio, sostiene que habrá otro tipo de cataclismo, el político. A los que están ahorita como mandatarios, se les va a cuestionar, ellos van a acusar a los mandatarios anteriores y se van a caer, no puedo hablar de nombres porque sería un poquito peligroso, pero sí se van a caer cabezas principales. Esto tiene que empezar en marzo, un poquito ligado al asunto de las elecciones federales, que todo se va a complicar, los partidos van a estar unos contra otros. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arrola. Para Notivision, Carlos Águila Arrola.